A los 81 años de edad murió en Bogotá Juan Carlos el Nene Sarnari, el colombo argentino que dejó su huella en el fútbol colombiano como ídolo de Santa Fe, Gerson Caucha. Mauricio, además de su carrera como futbolista y técnico, Sarnari en la primera etapa de este noticiero presentó esta misma sección. Un argentino que llegó desde Chile a mediados de 1975 para vestirse de cardenal y consagrarse como ídolo y referente del equipo bogotano. Es Juan Carlos Sarnari, también conocido como el Nene, un mediocampista con personalidad y liderazgo que fuera estrella de Independiente Santa Fe saliendo campeón en 1975. Además jugó 44 partidos con el rojo de la capital de la república en los que marcó 14 goles. Luego de finalizar su carrera como futbolista en 1977 en la Serena de Chile, Sarnari se propuso ser director técnico. Su nueva faceta lo trajo de regreso a Colombia y se quedó para siempre. Dirigió en Quindío en 1979 y 1980. Un año más tarde volvió a Bogotá y asumió como entrenador de Santa Fe. La nueva televisión de Colombia presenta... Luego de su corta carrera como entrenador, Sarnari incursionó en el mundo de la televisión. Ernesto Herrera nos tiene la nota. Se convirtió en presentador de la sección deportiva del noticiero de la Siete, iniciando en la década de los 90 y años siguientes en NTC Noticias. En este último también se vistió de cortos e hizo parte del equipo de fútbol del informativo. Juan Carlos como presentador de deporte no estuvo más de seis meses en NTC Noticias, pero quedó una amistad tan linda que después fue el gran capitán del equipo de fútbol de NTC. Yo creo además que Juan Carlos fue el primer futbolista o exfutbolista o exdeportista encargado de presentar una sección de deportes en un noticiero. Colombia lo enamoró y se quedó a vivir. Abrió su restaurante La Estancia Chica, que con el tiempo se convirtió en uno de los más prestigiosos de Bogotá por su especialidad, la gastronomía argentina. Paz en la tumba de Juan Carlos Sarnari, miembro eterno de esta casa periodística. Gracias, Félix.